Hola, me llamo Raquel y hoy estamos aquí para hacer otra receta, ya sabéis, que sencilla, saludable y muy sabrosa. Hoy vamos a hacer una empanada española, pero un poco distinta porque las verduras de dentro van en crudas, se van a cocinar en el horno con la masa. Así que va a ser una empanada más saludable, más fácil de hacer, pero sobre todo va a estar muy rica. Así que bueno, los ingredientes para esta receta son los siguientes. Para hacer la masa, que yo ya la tengo aquí hecha, solo lleva dos tazas de harina blanca, de trigo, dos tazas de harina integral, una taza de agua templada, una taza de aceite de oliva y una cucharada de sal. Todo lo pones en un bol, lo mezclas y ya está, ya haces la masa. Aquí está la masa, tiene este color porque tiene harina integral. Y luego los ingredientes para rellenar la empanada van a ser dos tazas de tomate fresco, dos tazas de pimiento verde, una taza de cebolla, una taza de aceitunas verdes cortadas en trocitos y una cucharadita de orégano. También le vamos a añadir un poco de aceite de oliva y sal. Y ya está, así de fácil va a ser. Así que, yo aquí tengo ya un poco de harina, aquí tengo mi rodillo y tengo que estirar esta masa. Voy a empezar a estirarla, la empanada la voy a hacer redonda. Así que, bueno, coges el rodillo y te pones a estirar la masa. Es muy fácil, es muy fácil de manejar esta masa, no se rompe, es muy flexible, así que va a quedar muy bien. Yo me voy a quedar aquí estirando esta masa y cuando termine de estirarla, volvemos. Bueno, ya estamos aquí, mirad, ya he estirado la masa y la he puesto aquí, no se me ha roto ni nada. No importa que los bordes no queden perfectos porque luego los vamos a doblar para cerrarlo con la tapadera. Así que, ya la tengo aquí en una bandeja de horno, con un papel de horno para que no se me pegue. Aquí tengo las verduras que voy a empezarlas a mezclar. Voy a añadirle las aceitunas también, que ya he picado. Voy a mezclar todo. Podéis poner las verduras que queráis. Lo que pasa es que yo no quiero poner, por ejemplo, champiñones porque sueltan mucha agua, o calabacín. Es verdad que el tomate también suelta agua, pero el tomate le da una jugosidad que está muy rica la empanada. Pero las demás verduras que tienen agua, pues yo no las pongo. Yo pongo pimiento, podéis poner pimiento rojo, bueno, lo que queráis. Ahora voy a ponerle, voy a incorporar el orégano seco. Solo quiero que tenga un toque, pero no que sepa mucho orégano. Así que solo le pongo una cucharadita para toda esta cantidad. Ahora voy a ponerle un poco de aceite de oliva, porque ya veis que no tiene sino nada, nada de grasa, el relleno, porque no he frito las verduras ni nada. Y ahora voy a añadirle sal, porque no tiene nada de sal. Voy a ponerle dos cucharaditas. Y voy a mezclar todo esto. Y este es el relleno de nuestra empanada. Fijaros qué fácil. Es como una ensalada. Es más o menos una ensalada. De hecho, si luego vemos que es mucha y no podemos poner todo en la masa, bueno, pues no lo comemos de ensalada. Y ya está. Porque es una ensalada. Así que ya tenemos aquí el relleno. Y voy a empezar a ponerlo aquí en la masa. Así que me voy a quedar aquí rellenando esta empanada. Luego voy a estirar la otra masa, que es la tapadera de esta que ya está aquí estirada. Y cuando termine, volvemos y veis cómo queda antes de meterla en el horlo. Bueno, aquí ya he estirado la masa que va arriba, la tapadera de la empanada. Y ahora os preguntaréis cómo lo vamos a poner encima. Es muy fácil. Cogéis el rodillo y empezáis a enrollar la masa en el rodillo. Y ahora lo ponéis encima de la empanada. Fijaros qué fácil. Una cosa es que la he rellenado muy bien. Porque estas verduras, al estar crudas, ahora en el horno van a empezar a reducir de tamaño. Y luego si no va a haber muy poquita cantidad de relleno. Así que es importante que pongáis mucha cantidad. Ya veis que está así como muy gorda. Ahora juntáis bien los extremos, así todo de la empanada. Que se pegue lo de arriba con lo de abajo. Y entonces empezáis a darle así la vuelta hacia adentro para que se pegue bien todos los lados. Fijaros qué bien queda. Y cuando haya terminado con toda la vuelta, voy a empezar a ponerlo bonito. Entonces con dos dedos voy a ir haciendo así. Con dos dedos voy a ir haciendo así en la masa. Y así queda un borde bonito. Voy a seguir cerrando la empanada. Y así podéis ver cómo lo cierro. Cómo hago el borde. Que es muy fácil. Fijaros, además lo hago muy rápido. Veis que no se rompe la masa. Mirad, aquí solamente hacemos así. Y así queda un borde bonito. Parece una empanada hecha por profesionales. Así que fijaros qué empanada más buena podéis hacer. Y ahora esta empanada la voy a meter en el horno a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit durante 20-30 minutos. Es importante que aquí ahora le hagamos un corte para que salga un poco el vaporcillo y no se hinche demasiado. Así que, bueno, me voy a quedar haciendo unos cortes aquí en la masa. Si os podéis pinchar con un tenedor, como queráis. Y lo voy a meter en el horno. Y cuando esté lista, la saco, volvemos y veis cómo ha quedado esta empanada. Chicos, aquí está la empanada. Ya ha salido del horno. Veis que está doradita y huele muy bien. Tengo que deciros que la empanada española se come fría. Así que tiene que enfriar y reposar. Ya después podéis comerosla. Ya sabéis que mis recetas podéis encontrarlas en mi página web www.comiendoveggie.com Ahí pincháis en blog y os sale la receta. Y muchas más, claro. También esta receta sale en mi libro Comiendo Veggie. Así que si alguien está interesado en tener mi libro, puede ponerse en contacto conmigo a través de mi email, que también sale en mi página web. Así que nada, os dejo esta receta que está muy rica. Nos veremos en el próximo vídeo, seguramente haciendo otra receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!